Buenas tardes Me presentó Ramón Barba Va a empezar Nacido en Guadalajara Radicuero de Patitlán El respeto y el talento No a todo se le está Yo fui bueno pa'l negocio Y las cuentas se me dan Desde morro trabajando Pa' la justicia prosperar No me gusta la violencia Si me saben respetar No le rasguen a la herida Porque heridos te saldrá Tengo gente que me apoya Y abajo no dejarás Dos niños llevo en mi mente Son el motor de mi vida Por ello le echo ganas Para encontrar la salida Un saludo pa' la gente Que me ayuda y que me estima Javier Sol, la licenciada Se agradece y se le estima Y somos fuerza imperial Ni más ni menos Y arriba Jalisco con Perramón Y los saltos de Jalisco Es como mi segunda casa Me gusta pasear tranquilo Fuerza imperial Siempre vivo Una treinta y ocho super La que me cuida la espalda No la cargo por fantoche Si se ocupa hay que usarla De los radios al pendiente En su troca va por patria O en tequila O en las damas Bien vestido Él siempre anda La gorona por un lado Y la banda está sonando A cuidar lo que formamos Tantos años de trabajo Si no le gusta a mi forma Vaya se me retiran Porque no ando cumpliendo gusto Yo solo sigo chambeando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!